Hablen como hablan entre ustedes, normalmente. Hablen en la lengua que hablan normalmente. Hola Manuel, habla, venga. Bueno, nosotros antes falábamos como sabíamos aquí. Yo a este pues chaval, Manecas, se llama Manuel, pero todo el pueblo le llama Manecas, es conocido por Manecas. Bueno, nosotros, mi hermano y yo, siempre todos los del pueblo somos conocidos por los apodos. Nos llamaban los perresilos porque mi madre venía de Pidisqueira y a su familia le llamaban la perresila, a la madre. Entonces nosotros nos hemos quedado los perresilos, pero aquí todos los del pueblo está la hija del tanico, porque su padre, entiendes, es conocida por eso, y así sucesivamente todos los del pueblo. Tenemos un apodo. Y claro, anteriormente cuando éramos jóvenes, pues lo que decía aquí el compañero, el pueblo estaba lleno de barro, no teníamos los, aquí había mucho chaval, no había en qué jugar, pues nos entreteníamos en cualquier cosa, a jugar a cucú, la gallarda, muchas cosas, entiendes. Pero... ¿Quiere que le hablemos como hablábamos antes? Sí, lo que haces antes. Si te digo yo a ti, Manuel, vamos a ir a Pedralba, ¿por dónde vamos? Por el Camino de Santa Cruz, yo le contestaría, por el Camino de Santa Cruz. Por la Ribeira. O por el río de la Ribeira. Y subiendo por el Fontano, llegamos a Santa Cruz y ya vamos a Pedralba, que era el ayuntamiento. ¿Cómo era... aquí en Ribeira no falase diferente de las aldeas españolas de aquí? ¿Qué diferencias hay? Porque nosotros teníamos un chapurreado con Portugal y otros no, era de almirar los pueblos, porque cada uno hablaba un diferente. A mí chapurreados es... En muchos sitios hay dialectos, en casi todos los sitios. Aquí en el mercado también hay un dialecto, por encima del puente. ¿Conocen el puente? No. En el puente, un poco más arriba del puente, hay un pueblo que se llama San Martín y Castañeda. Ahí tiene un dialecto que es peor que el nuestro. San Martín y Castañeda. San Martín y Castañeda. Le llamaban al petróleo, al petróleo, Lucilina. Lucilina, pero eso ya son todos de España, tienen cosas de España. Es un dialecto como el nuestro aquí, pero en Calabor también es un dialecto peor que este. En Calabor hay un dialecto peor. ¿Cuando dicen que en Puebla y en Zamora, cuando hablan, distinguen que son de aquí? No, allí hablamos en castellano. Allí hablamos en castellano, allí hablamos en castellano, no tan nada. Solamente el dialecto es en los pueblos. Entonces hablábamos aquí, por ejemplo, con Portugal. Con Portugal. Bueno, aquí nosotros, entre nosotros. Por ejemplo, yo iba con las cabras, por ejemplo, y aquí el compañero, Manuel, con las ovejas. Y yo por la mañana nos levantábamos y decía, Manuel, ¿puede vamos con un ganado? Y Manuel me contestaba, pues vamos, yo voy por esta paga. Para la riveira, vamos, para los capones, vamos para aquí, vamos para allá. Y tú vas para la otra riveira. Y nos vamos a juntar a tal sitio. Y Manuel decía, pues vamos, yo al llegar a riveira, aquí me amai, por ejemplo, nueces. Agarro unas nueces y después comemos, necesito. O una sandía. O una sandía. Sí, aquí en castellano no hablamos nunca. Entre nosotros nunca. Se ha chapurreado siempre. O sea, la que el tiempo era todo chapurreado, todo. Y luego el teléfono que teníamos era, el vecino de este lado, de aquí, al otro lado, decía, Milín, tráeme una pastilla de chocolate. Eso. ¿Entiendes? Era todo voceado. Ese era el tabarmer. Era el tabarmer. El tabarmer que había. Eso pasaba mucho, sí, que ese era el teléfono que teníamos. Y cómo era la fala antiga, entonces, cambió, cambió mucho, ¿no? ¿Lo qué? El habla antigua, la manera de hablar antigua era muy diferente. Ya nuestros chicos, ya casi ninguno sabe eso. Los chicos no lo hablan ni lo conocen. Antes era todo así, como te estamos hablando nosotros. No hablando ahora, sino lo que... Era un chapurreado de los dos pueblos constantes. Era el habla que teníamos. ¿Sabes lo que pasaba aquí? Que antiguamente, cuando estaba hablando de que había que subir con un burro al pueblo y tal, ¿no? Estabamos muy atrasados. No sabíamos ni que existía Zamora. Estábamos atrasados. No sabíamos más que aquí. No habían salido de aquí y tal y tal. Después ya empezaron a venir guardias civiles para aquí y traían transistores. Un radio transistor, ¿no? Y ya por aquello, ya muchas veces lo oíamos, ya sabíamos que había estado en Madrid, que estaba esto, oía música y tal. Y ya íbamos aprendiendo algo. Y la maestra, que no nos faltó nunca una maestra aquí, ¿no? Después este señor ya puso una taverna aquí. Puso una cantina, ¿no? Y tenía una gramola de esas, de eso, ¿no? Sí. De una manivela, ¿no? Y ya empezó a comprar discos y tal y tenía la niña de la pobla, los campanilleros. Y los que estaban todos, ya empezamos, ya empezó, pues, esa, 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 eso, eso. Y la taberna era ahí, esa chimenea, abajo, que es donde vivió yo. No, pero la taberna, pero la música fue la taberna del maluco. Bueno, no, pero después Néstia también, que Néstia también, que va con la muchacha de, todavía me lo recuerda hoy, la de Lisandre. Sí, ya lo sé, ya. La de Lisandre, ¿cómo le llamaba ella? Los campanilleros y eso que era Néstia. ¿Cómo le llamaba la rapaza de Lisandre? La Celeste, sí. La Celeste, muchas veces nos hablábamos, nos dice, ay, que factura de bailar, de las sanzas, estábamos ahí, con una, con un, una radio que tengo yo, que es un grande radio así de adelante, que se lo compré a un portugués que vine de Francia. Resulta que estaba yo en la taberna con gente y vine dos portugueses de Francia. Y llegaron a la taberna y a mí me conocían y me dice, oh, Marecas, ¿tú es aquelos? Tenía tres o cuatro radios y las tenía para vender. Y me dijo el hombre, ¿tú es aquelos radios que tenéis para vender? Tengo. Oh, caray. Había una mujer que quería, una mujer que quería una radio, que tenía que hacer una radio y yo no encontré y compréle un chino de discos. Si me quisiese trucar, a troco, me dio, lo sacó, no pusimos a andar allí. Es bueno, es un tocadisco muy cojonudo. Tocaba como, traía un montón de discos. Aún le pedí, aún me pagó, me dio el leso y me pagó doscientos, trescientos pesetas más. Y ahí está, en las valles, guardado. Un buen negocio. Sí.